¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Hoy os traigo un vídeo de Rocío Jurado. El primer disco que os quiero enseñar de mi colección, que no es completa, tengo muy pocos porque Rocío Jurado tiene una colección súper amplia. El primer CD que os quiero enseñar es Canciones de España. Es un CD inédito, con canciones inéditas, de Rafael de León, al que le dedicó el CD. Y vienen canciones como Pastora Imperio, Contigo, Hay Amor y Amante, La Noche, La Mujer del Torero, Más Solo que la Una. Un CD de copla. Aquí vienen las letras de las canciones. Seguimos con el CD por derecho, que es un CD de música flamenca. Rocío Jurado es la estrella, la voz más grande de España, aunque ella no esté con nosotros, pero su obra queda para siempre. Y bueno, podía cantar lo que le diera la gana, porque tenía una voz prodigiosa. Y pues este CD trae canciones como Las coplas de Pica Pica, Un mal de amores... Era flamenco todo. La foto es preciosa. Ella tenía un... Era una mujer guapísima. Lo tenía todo. Era súper completa. Seguimos con el CD que contiene mi canción preferida de ella. El CD se llama De Ahora en Adelante. Y contiene la canción... Eran canciones de Manuel Alejandro y Ana Magdalena. En las letras. Y bueno, contiene la canción Todo el Mundo. Que es preciosa. Quería enseñaros... Las fotos por dentro. Si no se atasca el librito. Creo que no vendrán mucho. Vendrán las letras. No, mejor la voz. Bueno, tiene una foto muy bonita. Venían canciones como Si amanece y ves. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Era esa. Quisiera morir contigo, mi amante y amigo. Un temazo. Una de las canciones más grandes de Rocío Jurado. Que le hizo Manuel Alejandro. De Ahora en Adelante. No cierres los ojos, niño. Que es una nana preciosa. Todo el Mundo. Que es la canción de la que os hablaba. Si te hablan de mí, vete ya. Fiel. Y luego tenía unos temas inéditos. Que sabes tú de mí. Y he de seguir así. Ya te digo, este es mi CD preferido de ella. Seguimos con ¿Dónde estás, amor? Y este disco se lo hizo Paco C. Pero yo me parece de los más flojitos. Tenía temas como Esta noche ganó yo. No sigas. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú? ¿Dónde estás, amor? Necesito estar sola. Maniquí. Yo no es de mis preferidos. La foto es estupenda. Otro CD tremendo de Rocío Jurado. Hecho por Manuel Alejandro otra vez. Y las letras de Ana Mazalena. Paloma Brava. Aquí viene la gran canción. Se nos rompió el amor. Vibro. Paloma Brava que da título al CD. Como Siempre que no estás, que es una balada preciosa. Como perros perdidos. Todo el CD es para no perdérselo. Es tremendo, tremendo. Una joya. Yo, es de los que más escucho. Seguimos con punto de partida. Este CD se le hizo Juan Pardo. Yo creo que le llegó a hacer como cosa de dos discos. Dos discos creo que la hizo. Palabra de honor y punto de partida. Luego ella colaboró mucho con él en el disco Caballo de Batalla. El primer single fue Amor de Noche. Y luego ya la canción que todo el mundo recuerda es Punto de Partida. Producto de su amistad con Juan Pardo. Este pedazo de CD. Yo creo que es la foto que más guapa sale. Creo que sí. Ahora vamos con Rocío de Luna Blanca. Rocío de Luna Blanca es un CD que le hizo José Luis Perales a medida. Aunque las lenguas de doble filo dijeron que se hizo con las canciones que sobraron de otros CDs de Isabel Pantoja. Bueno, pues el primer single que salió fue Volcán de Amor y Fuego. Y luego tenía temas como Por él, Una Mirada. A mí la canción que más me gusta es Que no daría yo. Que está dedicada a su madre. Bueno, pedazo de disco de José Luis Perales. Luego era un disco que se sacó como muy orquestal, muy sinfónico. No tiene grandes arreglos. Bueno, y hasta aquí mi colección de Rocío Jurado. Y os quería enseñar de modo anecdótico los discos que tengo yo que ha sacado su sobrina. Rosario Moedano. Que bueno, las comparaciones son odiosas. Ella tiene su estilo. Y Rocío Jurado es incomparable. El primer disco que sacó Rosario se llamó Agua de Sal. Y bueno, la verdad es que no fue... No tuvo muy buena acogida. Y se dijo que iba a ir a Eurovisión. Al final no fue. Las canciones a mí, sinceramente, no me gustan mucho. Y la canción que salió de single fue Leré Leré. Después sacó a la compañía de Capi, el productor de Alejandro Sanz y Mecano. Sacó lo más importante. Ya muerta su tía. El primer single se lo dedicó a ella. Vida vuelve a mí. La verdad es que la canción es la peor del disco. Y es la que iba dedicada a Rocío Jurado. En la que nos enseñan el vídeo un pecho. Todo sin... No sé, yo creo que no venía muy a cuento. Pero bueno. El disco... Este disco a mí sí que me gusta. Se nota que está muy bien producido. Por el Capi. Luego tiene canciones de Antonio Ferrara. Y tiene canciones así como... En estilo mexicano, algunas. Y bueno. Es un disco bastante potable. Que tampoco tuvo éxito. Y luego tiene otro que ya no le tengo. Otro disco sacó más. Y hasta ahí. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Que deis a los like. Que os suscribáis. Que estéis todos bien. Y hasta la semana que viene. Un abrazo chicos.